San Rafael celebraba el día de su patrón en una jornada en la que el buen tiempo acompañaba, notándose ese tradicional veranillo de San Miguel y que invitaba a que todos los vecinos salieran a la calle para procesionar con la imagen de su patrón. En la iglesia de San Rafael, Arcángel Templo de Culto Católico, bajo la vocación del Arcángel con el mismo nombre, se realizaba la tradicional ofrenda de flores, justo antes de que se iniciase la procesión con la carroza repleta de flores, venga la nada en el día grande de esta festividad. Fueron muchos los vecinos que quisieron fotografiarse con el Arcángel y guardar así un recuerdo de esta celebración religiosa con sus ruegos y peticiones para vivir mejor el resto del año. No faltaban a esta cita los quintos, ataveados con camisa blanca y pañuelo y fajín rojo, y junto a ellos el resto de la comitiva, con la reina de las fiestas, Yuc, Fernández Heredero, y las damas, todas ellas portaban la plantilla. Y también el resto de colectivos vecinos, peñas y pandas en la corporación municipal, con la alcaldesa al frente, Alicia Palomo. La banda municipal de música también acompañaba al santo, continuando con la tradición. Momentos únicos especiales para todos ellos que continuaban con el recorrido por las calles principales del municipio. Al final del recorrido se realizaba la tradicional subasta de los banzos de la carroza. El brazo derecho delantero, 100 euros, 100 el derecho delantero, 100 euros el brazo derecho delantero. Ya a su llegada al templo se vivía momentos de mucha fervor y de expectación cuando se entraba con los acordes del himno nacional de fondo. Una procesión única para dar continuidad a los actos de esta festividad que un año más volvieron a contar con el apoyo de todos los vecinos de San Rafael.